Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol en directo en Real Madrid Televisión, bienvenidos a la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Vamos a vivir en directo el estreno del Real Madrid Castilla en el Estadio Alfredo Di Estefano para la campaña 2006-2007. Ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos conjuntos. El conjunto, la escuadra de Miguel González, Mitchell va a formar con Adán en la portería, Torres, Agusté, Barichantacruz en defensa, Rodri por delante, línea de cuatro, para Raico por la derecha, mata por la izquierda Valero y Javi García y como hombre más adelantado, el ex jugador del Rayo Baicano, Álvaro Negredo. En el banquillo, Codina, Adrián González, Palencia, Bueno Granero, Zahir y Jeffrey. Por parte del conjunto que dirige el técnico José Bordalás, Pepe Bordalás, del Hércules Club de Fútbol, estará en la portería el Togolés Cosi a casa, Albacar Esquiavi, Sergio Fernández y Mantecón en defensa, Farinosi de los Santos en el doble pivote, la banda derecha para Juanlu, la izquierda para Ariel Alfedro, Montenegro, Tote y Chisco Nadal como hombre más adelantado en la vanguardia del conjunto herculino. El banquillo aragonés, Esturiel, Sendoa, Diego Mateo, Redondo Pitti y el internacional mexicano, recientemente fichado del Cruz Azul mexicano que ha recibido el transfer, va a poder debutar el internacional, aunque parte en un principio desde el banquillo, Aarón Galindo. Vean ahí las camisetas de los jugadores del Real Madrid Castilla porque recuerden que el pasado viernes, es decir, ayer mismo fue operado del hombro Dani Guillén, el lateral izquierdo del conjunto blanco, se saldó la operación de forma de manera brillante, con lo cual va a poder regresar a los retagos de juego aproximadamente en dos, tres meses, el propio entrenador del Real Madrid Castilla, Michel, estuvo dándole ánimos en la clínica donde fue operado Dani Guillén ayer mismo, viernes, con lo cual desde aquí le mandamos un fuerte saludo y abrazo al lateral izquierdo del Real Madrid Castilla que como ven en sus imágenes recibe el caluroso afecto de sus compañeros con esa camiseta, ya se encuentran sobre el retágulo de juego las formaciones de ambos conjuntos, el terreno de juego en perfecto estado para la práctica del fútbol, el Real Madrid Castilla que recuerden que viene de empatar a domicilio en un campo complicado y difícil como es el del Castalia, el pasado fin de semana empatado uno mientras que la escuadra de Herculina cayó en casa derrotada por cero tantos a uno frente al Málaga Club de Fútbol un Hércules, tremendamente reforzado, con nuevo director deportivo como es el caso de Javier Subirach 18 fichajes ha realizado de momento el equipo de Levante Español ahí está el capitán ya veterano Sergio Fernández también Javi García que regresa al Real Madrid Castilla saludamos también al que va a comentar el partido en directo en Real Madrid Televisión al periodista de la agencia EFE Roberto Morales, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Dani Partido interesantísimo, sobre todo por lo que nos puede ofrecer el equipo de Hércules que hace 10 temporadas, 10 temporadas que no milita en primera división pero que sin duda alguna es un histórico también Partido muy interesante en todos los aspectos porque el Real Madrid Castilla debuta hoy oficialmente ante su afición como estamos viendo en un día caluroso el debut de Michel con ganas de ver como es la respuesta del equipo después de ese mal sabor de boca que nos dejó en ese amistoso ante el Getafe y lo hace ante un equipo también muy experto con 18 caras nuevas como dices y que iremos desgranando poquito a poquito según avanza el partido va a poner la bola en juego el Hércules Club de fútbol a la derecha de sus imágenes, a la izquierda el Real Madrid Castilla va a arbitrar el colegiado castillano leonés José Luis González González recuerden segunda jornada del campeonato en la división de plata del fútbol español mirando el cronómetro ya casi todo listo y preparado para que arranque el duelo y lo hace en este preciso instante en el campo Alfredo Di Estefano y arranca la liga para el Real Madrid en casa cuando en la zona de cobertura el equipo alicantino, la bola atrás la despeja el futbolista africano el arquero Tocolés cosi a casa, el balón de nuevo lo recupera y lo hacía Santa Cruz jugaba de nuevo para Marcos Tebar tocó para Javi García ahí está el tanque murciano toca en la separadora para Juanín Mata Juanín Mata sobre Torres Torres de primeras con Tebar retrasó Javi García, lo hace de nuevo ahí sobre Agus balón de Valero hacia la izquierda en campo ya Herculino, Raico García, el Gran Canario retrasó la bola buscaba a Borjita, Valero ahora se equivocó en el pase recupera el Hércules ahí en la separadora vamos a tenerlos de juego intentando tocar la escuadra de José Bordalás en estos compases iniciales del partido balón por el centro presionaba a punto de llevarse la deserradiva finalmente Mata ojo a Mata al sur gasturiano qué buena la incorporación puede marcar puede marcar fuera la ocasión inmejorable apenas minuto uno de Javi García qué bien llegó desde atrás sonríe el murciano qué bien se la dejó Juanín Mata va a ser una de las claves del partido sin duda la aportación de Javi García entra el músculo en ese doble pivote que apuesta a Mitchell con Rodri destruyendo por detrás de Borja Valero y Javi García que sin duda se van a incorporar continuamente al ataque para el Real Madrid-Castilla vaya ocasión la primera del partido en las botas de Javi García primeros minutos oficiales para el murciano de Mula recuerden que puede que vaya a contar bastante para Fallo Capello en el primer equipo Rubén de la Red no está en la convocatoria recuerden que jugó 40 minutos frente a Albania y la ocasión de nuevo repetida Roberto Morales vaya ocasión sí, la primera clara fruto de la presión porque parecía que el balón lo empezaba a controlar el Hércules y está bien que esa presión empiece a oficiar al rival porque tiene jugadores como decíamos sobre todo en el medio centro con mucha experiencia sobre todo de los Santos y Farinós dos jugadores que triunfaron en el Valencia y que ahora intentan devolver a la gloria al Hércules les decíamos las novedades en la escuadra del Real Madrid-Castilla ha regresado a tiempo Antonio Adán el portero internacional que no llegó a jugar frente a Albania ganó la sub-21-0-3 frente a Albania no llegó a jugar a Adán está aquí defendiendo la portilla de Real Madrid-Castilla pero Rubén de la Red que jugó 40 minutos no está en la convocatoria lógicamente no viajó puede pagar el viaje y lo iba a acusar y yo creo que la opción de Michel es acertada apostar con ese tridente que hemos dicho en el centro del campo y Rubén de la Red que espere su ocasión para el próximo partido sin duda tras quedarse en el Real Madrid va a ser uno y es que en otro partido el próximo martes la sub-21 tiene otro partido frente a Eslovaquia ahí estarán de nuevo también Antonio Adán y Rubén de la Red estamos jugando en la zona de cobertura el Hércules Club de Fútbol Pedro Mosquera es otra de las bajas en el Real Madrid-Castilla porque va a jugar mañana frente al Atlético Pinto con el Real Madrid-C el Gallego balón en largo ahora estuvo atento de nuevo el dorsal número 5 Sergio Fernández y capitán del equipo levantino curiosamente Sergio Fernández es el único jugador con el Chiavi del equipo titular que se mantiene del equipo del año pasado de Hércules ha cambiado todo el equipo entero toda la plantilla y en el equipo titular tan solo dos jugadores respecto al conjunto de la pasada temporada y muchos de estos jugadores internacionales en las filas del Hércules Club de Fútbol sí y algunos esperando la oportunidad del banquillo y tenemos ganas de ver el debut por ejemplo del mexicano Aarón Galindo que ha habido mucha polémica con su transfer y estamos deseándole ver jugar porque viene precedido de una buena fama en México sí señor ahí está Borja Valero ojo al pase de Borja Valero buscaba la carrera por banda izquierda de Raico García ahí está el 19 del Real Madrid-Castilla puede encarar lo va a encarar sale por fuera en el pico del área la pone hacia el punto de penalti qué bien la sacó ahora de nuevo Sergio Fernández con qué veneno puso la pelota a Raico tiene mucho peligro las dos bandas del Real Madrid tanto Raico como Mata y de momento están haciéndolo pasar mal al Hércules está viendo sorprendido por la calidad de los jugadores del Real Madrid lo avisaba su técnico a sus jugadores en la previa que no se fiaba para nada de un equipo tan joven como el madridista por su calidad y de momento los primeros minutos el peligro está siendo todo madridista estamos jugando estamos jugando sin ningún tipo de temor frente al Hércules y primera cartulina del partido para Juan Mata exagerada ¿no? sí un poquito por ese agarrón ligero agarrón al futbolista del Hércules Club de Fútbol y a María para el delantero Astoriano de nuevo el balón para Antonio Adán ahí lo ven el campeón de Europa sub-19 balón hacia la izquierda y bien se la llevó en el reverso el árbitro castellano leonés le da el balón al equipo foráneo luego la bola para Farinos Francisco Javier Farinos el exjugador del Valencia del Inter de Milán balón largo va a llegar sin ningún tipo de problemas el cancerbero de mejorada del campo con rápido Antonio Adán balón para Rodri es Mata juega de cara lo hace bien no para Miguel Torres retrasó la bola Rodri no para Marcos Tebar el regate con clase ahora de Tebar se la deja en corto horizontal de nuevo para el albaceteño Agus juega hacia la izquierda el amago del Colobé Santa Cruz el balón rechazado de nuevo hacia los dominios de Adán cumplimos ya el minuto 5 y medio en el Alfredo Di Estefano 0 a 0 el nuevo Tebar el exjugador del Rayo Vallecano estuvo cedido la pasada temporada en el mercado medio invierno lo rescató Michel lógicamente la afición del Real Madrid ahora se enfada porque es esa amarilla el agarrón el mínimo agarrón de Mata más amarilla es la primera entrada fuerte del partido una patada de los Santos el agarrón era de Mata la entrada fuerte ahora de los Santos así es señor Morales balón largo cambio de juego hacia la punta al diestro no puede llegar Mata balón rechazado va a llegar finalmente Marcos Tebar se la deja de nuevo para Miguel Torres Juan Corto para Agustín ahí está el de Bonete el cambio hacia la izquierda se le quedó corto que abiertos están los dos jugadores tanto Rayo como Mata están jugando pegaditos muy pegaditos a la línea de Cal de la banda es un punto importante de la táctica de Michel entrar por banda y también esa presión que estamos viendo que de momento asfixia el Hércules que no construye el fútbol como le gustaría a su término Romola Medular con Rodri Valero Javi García luego dos hombres muy abiertos en las bandas como son Mata y Raico sin duda teniendo un delantero en punta nato como es Negredo es muy importante los dos extremos fija los centrales Negredo y los dos extremos rompen en vertical a la defensa visitante de nuevo habrá balón favorable al Hércules Club de Fútbol recuerden que hace 10 años que no milita en primera división el Hércules 19 temporadas en primera división en la escuadra de Pepe Gordalás cuidado que ataca por banda derecha la puede poner el balón ha tocado bien Marcos Tebar el balón se lo va a llegar rápidamente Borjita Valero sale en tromba en el contragolpe el Real Madrid Castilla la pide por la banda derecha ahí está Mata puede golpear desde ahí el balón picado de Mata ha salido Cosiagasa ahí pudo golpear de forma y manera directa pero prefirió en este caso ponérsela ahí a Valero era una buena opción el pase picado pero a Gasa Internacional Portogo que estuvo en el Mundial de Alemania ha estado muy atento y ha evitado esa opción de peligro para el Hércules las bajas tiene bastante vamos a ir la acción repetida pues así así y fuera de juego así así sí está dudoso dudoso recuerden que no han podido viajar hasta la capital de España Patricio Graff Calandria Rangel Mateo y Moisés lesionados las filas del técnico que ven en sus imágenes de Pepe Bordalas y luego por decisión técnica tampoco han viajado Urbano y Benítez son muchas bajas las que tiene Hércules son muchas bajas y descartes que hablan de la categoría del Hércules estamos hablando de un central como Urbano con mucha experiencia incluso en primera división en esa época del Rayo Vallecano histórico estuvo Urbano como uno de los puntales y en el Sporting de Gijón y ahora mismo ha pasado del año pasado jugar más o menos a menudo y luego pasar al Hércules el año pasado a no ir ni convocado eso habla de la competencia tremenda que está habiendo en este equipo que por cierto tenía muy ilusionado a todo Alicante y ese comienzo contraspie ante el Málaga ha frenado un poco la ilusión pero que tiene grandes jugadores para reaccionar y estar arriba en la segunda división vamos a ir la acción sobre Jorge López Marco Tote el exjugador formado en las categorías inferiores del Real Madrid que ha recalado esta temporada procedente del Real Madrid Adolid trotamundos del fútbol también Tote cada año cambia de equipo de nuevo ya mata la pone hacia el punto de penalti el balón que lo tocaba Tebar central reconvertido también Marcos Tebar empezó jugando incluso de media punta cuando era infantil cadete memoria no me falla poco a poco fue retrasando la posición y ahora ya juega hasta de central media punta medio centro tiene mucha calidad para organizar el juego y también aprovecha a Michel sus cualidades su envergadura su buen juego aéreo y también la calidad que tiene al sacar el balón en la salida de balón efectivamente para ubicarle en el centro la defensa ahí está de nuevo saltaba Sergio Fernández recupera bien Rodri bien posicionado el murciano ahí en el centro del campo la zona ancha la bola por la derecha avanza metros Miguel Torres la deja a Juanín mata bola atrás de nuevo para Rodri Rodri se marcha por el centro con clase se zafó del primero busca de nuevo la banda a Miguel Torres el quiebro aguanta de nuevo la tarascada toca para Rodri la puede poner la pone dentro del área directamente a las manos de casi a casa ahí está el toco para Juanlu el balón tocando la cobertura de nuevo por mediación de Sergio Fernández eso a punto estuvo ahí de mandar un melón de nuevo Tote jugó atrás lo había hecho sobre Ariel Montenegro el balón demasiado largo toda la ventaja del mundo para Marcos Tebar ahora es Antonio Adán no se complica la vida y la echa directamente fuera de las dimensiones de retágulo de juego minuto casi 11 de la primera parte está dominando el partido el Real Madrid Castilla apenas ha inquietado la portería de Adán en el club de fútbol nuevo el balón dentro del área para Tote ojo que bien llegó por detrás Rodri todo providencial Rodri y ahora va a haber tarjeta amarilla para Farinos no? justa cartulina justa cartulina amarilla Rodri muy rápido al corte y luego se llevó la patada por detrás justa cartulina amarilla y elogiable la actitud del Real Madrid Castilla que me está gustando el Castilla ante un medio centro tan fuerte como es el del Hércules con De los Santos y Farinos gente con mucha experiencia para organizar el juego de momento no están contando el balón y está siendo el Castilla el que está siendo el auténtico dominador del partido De los Santos Internacional por Uruguay Farinos Internacional por España vaya centro del campo tiene Farinos y De los Santos Gonzalo De los Santos le vemos ahí en la imagen a Francisco Javier Farinos el año pasado en el Mallorca y jugando no es que estuviese en el Mallorca de vacaciones ha estado jugando en el Mallorca curiosamente ha estado haciendo esta pretemporada con el Charlton en inglés él pensaba que iba a quedarse allí pero la oferta del Hércules le ha parecido lo suficientemente atractiva sobre todo en un proyecto ambicioso con deseos de regresar a primera división para aceptar de inmediato la oferta y ponerse a jugar para el Hércules y que vuelva a su casa Valencia el cante no es Valencia pero bueno la comunidad valenciana está cerquita está cerquita ahí está de nuevo que bien giró sobre sí mismo el tanque murciano buscó atrás de nuevo para Marcos Tebar cuidado a punto de llevarse la vida falta sobre el 6 del Real Maricastilla Marcos Tebar un hombre que se ha propuesto recuperar para el fútbol para la alegría del fútbol Miguel González Michel y lo está consiguiendo balón arriba balón hacia la frontal saltaba Álvaro Negredo la bola Kevin la picó Kevin la mató quiero decir ahí mata ojo mata ojo mata ha evitado el córner cada vez que toca la pelota mata hay peligro hay sensación de peligro tiene mucha calidad mata y fíjate que a principios de temporada pensábamos que todavía le ha quedado un poquito para dar el salto es un auténtico acierto lo que está haciendo Michel cómo está tratando la calidad de mata dosificándola para el Castilla lo pone por la derecha para buscar el disparo a puerta sí para buscar ese slalom y que acabe con la izquierda y acabe con la izquierda el disparo Gribling hacia adentro ojo ha llegado bien ahora Antonio Dan intentaba sorprender ahora por banda derecha el Hércules está siendo bonito el partido sí señor está siendo muy abierto de muchas alternativas un partido muy bonito sí señor están buscando las porterías rivales ambos conjuntos no hay conservadurismo al bueno de nuevo Valero que bien se la llevó por arriba para Álvaro Negredo ha habido falta ahora de De Los Santos sobre y cartulina no se la guarda ahora el árbitro sí es normal que guarde cartulinas aunque en este caso podía ser cartulina amarilla estamos en minuto 14 lleva ya dos tarjetas señaladas imagínate se le puede complicar el partido si los dos mediocentros reciben la amarilla tenemos ahí la última aproximación sobre el portal blanco el centro de Ariel Alfredo Montenegro el año pasado jugaba en el Numancia en el Numancia esa movilidad de Montenegro y Juanlu quizás está siendo lo más destacable en el Hércules están cambiando permutando las bandas continuamente la ponía de nuevo Mata hacia el segundo poste puede golpear a la bola desde ahí el golpeo se marchó muy desviado ahora el golpeo creo que era de Rodri sí ha golpeado Rodri desde media distancia vemos de nuevo el golpeo que cogió el efecto al revés de adentro a afuera se fue alejando del portal del Hércules Club de Fútbol pero falta de nuevo favorable al Real Madrid Castilla transitamos casi por el minuto 15 no está cómodo Chisco arriba no está recibiendo muchos balones esto es una clara señal está Totem más activo Totem está bajando más a recibir y se ve claramente que Chisco de momento no encuentra su sitio en el campo y ahora mismo está retrasando los metros para ver si los centrocampistas veían su desmarque y su posición ahí está de nuevo jugando Mantecón finalmente Sergio Fernández el balón arriba ha cortado bien Santa Cruz fíjate que los cuatro de atrás del Real Madrid Castilla los cuatro son centrales sí Rafa Santa Cruz central Miguel Torres el año pasado central con el Real Madrid C Agus central y Terbas Necebar medio centro o central ojo Antonio Adán lo que ha hecho ahí Adán que no se ha puesto la piel eso que comentas Dani al principio a priori parecía un claro problema para el Real Madrid la lesión de Dani Guillén no tener bueno tiene a Sergio Díaz pero de momento no cuenta para Michel jugadores natos en esa posición pero pudimos ver en el primer encuentro en Castellón que esas ausencias las están solventando perfectamente quizás aumenta la fuerza defensiva del Real Madrid Castilla con dos centrales en las bandas y se resta un poquito la llegada pero Michel lo contrarresta con dos extremos natos como son Matarraico ahí está de nuevo cuando Sergio Fernández uno de los veteranos de este equipo como nos comentaba Roberto Morales el que más temporadas lleva en el Hércules Club de Fútbol la cuarta temporada que lleva Sergio Fernández está mirando ahora mismo cuatro temporadas seguidas que bien que bien aguantó Rafa Santa Cruz el Córdobes buscaba Javi García ojo a la anticipación busca el chute muy flojito las manos ahora saca rápido el de mejorado del campo es que también vivimos hoy un reencuentro múltiple porque además de Tote que como siempre como dices pasa equipo en equipo y hoy se vuelve a reencontrar con el Real Madrid que siempre es especial para jugar contra el Real Madrid Castilla también está Mandilla en el banquillo ahora del Real Madrid que triunfó en el Hércules porque hace dos temporadas fue el que le devolvió a la división de plata cuando estaba en ese pozo de segunda B que es muy difícil salir y sin duda que Mandilla ha dejado un buen recuerdo a la afición del Hércules ojo a Mata que avanza bien por banda derecha el balón de Mata ojo ha llegado pudo haber penalti ahora de Sergio Fernández caía Balonegredo dentro del área llegaba con mucha velocidad desde atrás sí y habrá que ver la repetición de estas formas era ahí balón dividido tampoco llevaba llevaba todas las de ganar ahí a Balonegredo el balón era dividido la primera jugada polémica del partido con la caída de Negredo dentro del área ataca el Hércules ojo al disparo ahora bloca viene y ataja Antonio Adán muy seguro Adán sí vemos de nuevo el pase de Mata con la derecha ahí ahí llega antes Negredo hace el control hacia afuera le gana una décima de segundo quizás Sergio llega un poco antes ahí y es lo que impide yo creo que no esperaba el tipo de esa décima de segundo que le gana el central del Hércules y le pide llegar a Negredo que el control orientado era bueno para disparar rápido pero ha estado listo el central para anticiparse por unos segundos ahí lo hemos repetido de nuevo esta repetición parece diferente yo creo que le mete ahí el brazo llega a desplazarlo un poquito aunque también ya buscaba la caída en este caso Negredo estaba pensando más en tirarse quizás partido bonito entretenido sí señor los equipos que quieren ganar galón largo ha tocado bien Tebar de cabeza para Santa Cruz se la quita de encima no quiere problemas ahí el andaluz y de nuevo saque de banda el Gran Madrid debería incidir en el costado izquierdo porque estamos viendo que está Mantecón que es un jugador de centro del campo está cubriendo una baja no es baja total sino que es un castigo que la deja el banquillo a redondo porque la semana pasada el gol del Málaga llega por un claro error de este jugador además ha habido una polémica semanal se le acusaba a este jugador de haber tenido una marcha nocturna y se mete en esa posición a Mantecón que es un jugador más de centro del campo y quizás por ahí debería incidir un poquito Raico para buscar las cojillas al Hércules tenemos de nuevo la acción repetida desde otro ángulo ahora y nos siga ofreciendo dudas no sé no tengo claro no sabría qué pintar no sabemos si busca contacto o si busca el balón no tengo claro no tengo clara la jugada si la tuviera clara me mojaría no te quepa la menor duda Morales ahí está Negredo de nuevo que bien el control orientado espadas a la portería como la amortiguó ahí está Mata buscaba en la izquierda Raico llegó y se anticipó ahora el futbolista de Hércules que bien se la llevó con rapidez Juanlu ahí está Juanlu se marchaba del futbolista del Ramari Castilla no sé si se hizo Ademán ahí es ahí Rodri Rodri que bien se marchaba Juanlu con qué velocidad ahora y verticalidad también una contra rápida del Hércules que ha sabido frenar bien Rodri muy bien falta táctica sí señor ahora el ataque estático del Hércules el balón hacia el segundo palo cuidado el rechace para Tote al final Estebar cuidado ahí porque Tote tiene mucha calidad en espacios cortos tiene mucha habilidad como decimos para hacer un regate rápido y armar rápido el disparo el año pasado marcó aquí en Valdebebas con el Valladolid y marcó también Sousa y el año pasado curiosamente lo que son las cosas del calendario se vivía este encuentro en la misma jornada Santiago Bernabéu jornada 2 se jugó en el Bernabéu Morales sí en el Bernabéu todavía estaba Valdebebas no estaba en condiciones ni el campo donde juega el Castillo actualmente ni mucho menos este estadio que se construyó durante el año efectivamente se ganó 3-0 el año pasado con goles de soldado Dani Tortolero en propia puerta y de Borjita Valero en el 94 de partido no recuerdo mal fue el día de las bicicletas de Balboa exactamente fue el día de las bicicletas de Balboa por banda derecha sobre todo en la primera parte de la quíntuple bicicleta de Rocky Balboa nos había dejado alucinado Robinho Cádiz con las bicicletas y nos demostraron que en el filial también había un jugador que lo hacía igual de bien que sabía hacer bicicletas ahí no se le salió la cadena como decía alguno ahí el Bernabéu no le intimidó al Bernabéu ahí está Tote aguantaba Tote ahí la tarascada jugó bien hacia la izquierda para Fari no os la puede poner con la zurda que bien Tebar muy bien Tebar está muy bien posicionado Tebar sí señor de nuevo para Valero en campo propio rasea la bola sobre el tapete de la Fredo Díaz Téfano para Javi García ahí está el tanque abre en la izquierda ahí se le escapó el control a Raico que se lamenta parece que Javi pensaba como si dar velocidad al juego o intentar frenarle un poco porque yo creo que el calor es muy grande estamos viviendo un día de mucho calor en Madrid tanto ayer como hoy y está siendo el ritmo del partido muy alto a lo mejor conviene un poco tocar en el centro del campo y aguantar la pelota unos segundos más de nuevo cuidado con Juanlu que cada vez que la coge el disparo de Juanlu de nuevo para Adán en el 22 está bien colocado bajo palos ahí Antonio Adán de nuevo Valero se marcha con clase buscaba el pase buscando a Negredo en la vanguardia de ataque pero ha recibido un golpe a Negredo de nuevo cuando Farinos vemos ahí el rostro de Negredo de Álvaro es favor del Rey Jovallecano es Gonzalo de los Santos el uruguayo buscaba al argentino Ariel Alfredo Montenegro de nuevo para el valenciano Francisco Javier Farinos no de los Santos ganó una liga con el Valencia de los Santos por cierto tiene cuatro ligas uruguayas con el Peñarol de Montevideo Farinos tampoco le envidia mucho a Juan Marés vemos de nuevo ahí al argentino y el Alfredo Montenegro Miguel González Michel el banquillo acompañado por Juan Carlos Mandía cuerpo técnico del Real Madrid Castilla un equipo tremendamente joven tremendamente joven el Real Madrid Castilla este año no llega a la media de 19 años y enfrente el Hércules pues si vemos jugadores como los que estamos comentando Farinos de los Santos Montenegro son jugadores de experiencia mayores ahora se va a ahorrar la cartulina el árbitro del partido otra falta más de Gonzalo de los Santos y por reiteración esta ya ni reiteración esta puede que sea incluso de amarilla directa si estoy de acuerdo pero ya van unas cuantas no acabará sin amarilla el partido no cuidado con el bote ahí la ventaja es para el guardameta luego ahí está Cosi Agasa el Togolés Chisco Nadal que apenas la ha olido de momento que ha renunciado a jugar esta semana con su selección con Togo por estar en este partido que para el Hércules se va a ser importante después de comenzar perdiendo la temporada un Hércules que como decía su director deportivo aspira a estar en primera división de aquí a dos años Javier Subirac de nuevo Borjita Valero se incorpora al ataque Farinos por la banda izquierda retención yo creo que ha pitado retención retención de Valero sí ha retenido con las dos piernas el balón levantándose del suelo y eso siempre es falta libre indirecto que parecía que Borja también le pedía como que había sido empujado no podía hacer otra cosa pero sí falta pagar el culés mini corner vamos allá Adán colocando la defensa del Real Madrid Castilla cuidado con las acciones a balón parado cuidadito le da balón al segundo palo que bien metió el puño Antonio Adán ahora el balón de Albacar ha tocado de cabeza a Tebar de nuevo Sergio Fernández hacia la derecha la puede poner desde ahí Juanlu el balón a saque de esquina vamos ahí el saque de esquina favorable a la izquierda la meta que defiende Antonio Adán emulación repetida que bien metió el puño ahí derecho Antonio Adán y la bola al cuarto de circunferencia Valero en el primer poste la jugada ensayada ojo al disparo el balón muerto y gol de Tote el gol de Tote en el 25 de la primera parte ha marcado el Hércules Club de Fútbol en ese despiste defensivo del Real Madrid Castilla no se puede dejar tirar a un tío desde la frontal del área jugada de estrategia que ha dado sus frutos más que fallo también del Castilla virtud del rival de la estrategia jugada ensayada la defensa no sale a tiempo para evitar el disparo y salía con la suerte el Hércules porque el rechace cae a Pierre de Tote que solo tiene prácticamente ahí vemos como llega solo al remate y luego la suerte que tiene Tote que se la encuentra ahí en el área chica y me recuerda mucho por cierto al gol que le hizo Tote al Real Madrid Castilla la pasada temporada con el Valladolid idéntico que fíjate la suerte que tiene que le rebota al zaguero madridista justo le pasa debajo de las piernas y le queda muerto en la frontal para colocar el balón donde quiera pues llega el gol de forma y manera inmerecida porque el Hércules bueno ha disparado varias veces a puerta desde media distancia tiros lejanos pero sin mayor peligro el partido estaba siendo muy abierto y estaba claro que uno de los dos equipos podía marcar en cualquier momento la suerte ha querido la jugada ensayada ojo a la jugada vamos a ver como la solución al árbitro reclama Tote un pisotón y lo que hace un voluntario en la lucha por el balón roja me ha parecido ver roja para Javi García si ha expulsado a Javi García Morales vamos a ver la repetición hasta que no la veamos pisotón a Tote yo no sé si ha habido voluntariedad o no de Javi García o si ni siquiera existe la falta pues si hay pisotón de Javi García es una niñería en ese caso hasta que no la veamos la repetición no podemos hablar conociendo a Javi me extraña vamos a ver la acción repetida que haya acción voluntaria falta y falta ahí simplemente ahí no se puede no se aprecia nada no hay falta esa hora con lo que hace Javi si la ha expulsado por eso a Javi García madre mía pero si no lo toca si la ha expulsado por eso apaga la falta la hace Rodri antes la falta la hace Rodri y luego ya Javi García por detrás pero es que no lo toca no lo toca yo no sé si ha habido algo de por medio se ha habido insultos o algo para mí no existe ni siquiera falta existe falta de Rodri sí anterior de Rodri no de Javi García sí sí pero Javi García no lo llega a tocar y en el suelo se queja tote del pisotón que decíamos pero qué pisotón por eso a primera instancia parecía que la había pisado pero viendo la repetición no hay nada no hay nada o sea se inventa la cartulina arroja al árbitro totalmente eso hace mucho daño al partido ha encajado un gol y ningún jugador menos ahí lo vemos ¿qué crees que voluntario? ahí le pisa Javi García sí señor muy voluntario yo creo que no yo creo que no ahí las cámaras captan el pisotón que no se veía en la primera toma está claro que las quejas de tote algo había pasado sí alguien la había pisado pero hay que ver la voluntariedad del jugador y yo creo que Javi García no tiene intención ninguna de hacer daño a tote no ha habido ningún pique previo no ha habido ninguna acción que podamos ver que Javi García venga rebotado de otra jugada y yo lo veo más como que va mirando el balón y sin querer le pisa pisa a tote además es que él mismo se cae en el camino en la trayectoria de la carrera eso indica que no va con ninguna maldad cuando tú vas a pisar ponés la plancha y puedes pisar y salir corriendo no tropezarte creo que la acción de pisar a tropezar es bastante diferente sí, sí, sí bueno pues yo no sé si se carga el partido el árbitro no se lo carga pero la realidad es que en un minuto un gol en contra y un expulsado sí y además un pulmón o sea el tanque que tenemos en el centro del campo que es Javi García y que le da mucha resistencia defensiva al equipo que lo aguanta que lo sostiene no estaba siendo mejor ni mucho menos el Hércules estaba jugando de tú a tú el Ramar y Castilla pues vamos a ver cómo reacciona el Ramar y Castilla ante este doble palo ojo a la falta el gol hacia el segundo palo ha llegado de nuevo a Gaza que de momento se está mostrando infranqueable por arriba pues sin duda que Ramar y Castilla debe seguir con la misma filosofía de fútbol porque hasta ahora solo podíamos elogiarla estaba jugando muy bien estaba atacando continuamente tocando el balón entrando por bandas y debe de seguir así ojo de nuevo aquí a banda derecha que nos está haciendo bastante daño todo el fútbol de ataque del Hércules llega por banda derecha de momento sin duda pierde presencia ya el Ramar y Castilla en la medular en el centro del campo sí y debe de yo creo debe seguir abierto con Raico y matar las bandas sin olvidarse uno de los dos siempre apoyar a Borja y a Rodri porque se pueden ver un poco superados en esa situación ahora se equivoca en el pase en la entrega mejor dicho Farinors y ahora saque de banda farable al Ramar y Castilla y ahí está Miguel Torres me resulta curioso como se perdonan algunas cartulinas amarillas que estábamos viendo que eran bastante claras por no cargar a los jugadores de tarjetas amarillas y a las primeras de cambio por algo que el colegiado imagino habrá visto claro si porque si no tiene que verlo clarísimo el colegiado porque estaba encima de la jugada porque en la repetición yo no observo voluntariedad o sea afán de agredir al contrario por eso lo ha tenido que ver muy claro para sacar a Roja directa cuando la dinámica del partido era precisamente ahorrar esas cartulinas que luego se podían pagar por los jugadores había entrada desde los Santos claras de amarilla y no había sido amonestado y sin embargo en esta acción mucho menos clara con menos claridad para el árbitro él lo ha visto muy fácil y ha sacado la roja rigurosísima roja si señor y tanto para la falta se le ha invitado el gran canario Raico García Nietzsche ya hemos visto que va a reaccionar rápido y va a tirar de granero quizás tiene mayor músculo también mayor proyección ofensiva y abarca más campo que lo que puede ser Rodri o Borja Balero habrá que ver aquí en su estudio de todas formas vamos a jugar en la zona ancha del retángulo de juego Farinós para el Hércules por el carril central abre hacia el flanco Zurdo para Tote la puede poner Tote y saque de banda te voy a comentar el gol del Hércules que bien arrastran tres jugadores hacia adentro toda la defensa de Ramar y se mete en su propio área se mete dentro de la portería y ese espacio que se genera al gol del área lo aprovecha muy bien un hombre que se incorpora desde atrás para chutar la puerta ahí genera la ocasión del gol es una jugada de estrategia que tienen muchos entrenadores si la ves muchos partidos cuando hay falta sabor del área escoradas que el jugador que se queda en la frontal se queda mirando a otra parte del campo se queda disimulando con la bota ha dado la vuelta y cuando arrastra a los delanteros a la defensa es cuando él aparece por sorpresa efectivamente y así fue el gol y ahí nos pillaron nos pillaron ahí Morales nos pillaron pero también salieron con la suerte de lo que te decía antes porque el rechace le cae justo a la bota de totes el rechace puede ir a corner otra vez ah pero la suerte hay que buscarla también ahí está el cambio de Raico se ha marchado Raico ha entrado al rectángulo de juego Granero luego el saque de banda favorable a Ramari Castilla yo creo que va a reubicar el equipo Jorge Valero va a escorarse un poquito más a banda y Granero va a intentar sorprender desde atrás desde el centro del campo apoyando a Negredo en la punta tendrá que reestructurar al equipo Michel el técnico de Castilla ha habido falta ahora sobre mata cometida por Sergio me gusta la relación de Michel que no tenga que esperar al descanso para hacerlo de nuevo la pelota hacia la izquierda tocando para Borgeta Valero ahí está rodeado de tres jugadores del Hércules ahí se metió un callejón sin salida condujo en exceso la pelota de nuevo avanza por la banda derecha le va a doblar de nuevo Juanlu cuidado el balón de nuevo para Juanlu se la ponía Montenegro ahora lo hace con la zurda al segundo palo la jugada no ha acabado se acabó porque se hace con ella mata balón de mata de nuevo Santa Cruz ahí está Valero estamos un poquito nerviosos de nuevo mata balón de mata demasiado largo no puede llegar Negredo estamos un poquito nerviosos está jugando muy rápido en un ataque durante los últimos minutos buscando la velocidad de Negredo pero de momento no se encuentran en esos pases entre líneas en cualquier acción puede llegar de nuevo ahí estaba jugando Albácar lo hacía sobre Chisco Nadal ha habido falta ahora sobre Chisco Nadal Martorell el Mallorquin la falta sobre él que no existía por cierto está siendo el arbitraje anticasero me parece un arbitraje anticasero ha empezado igual para los dos equipos pero en el momento en el que ha comenzado a perdonar cartulinas para el Hércules se ha decantado sí da la impresión que no sé va a tomar arbitraje de momento anticasero y yo no suelo apelar mucho a los arbitrajes porque ahí está de nuevo Montenegro el balón ha tocado bien ahí taponando Raico balón por la derecha el único que se lo lleva Farinós todo el fútbol pasa por Farinós sí, es el cerebro de todo es el que está en el medio centro y está mucho más participativo que de los Santos se está incorporando al ataque por las dos bandas está haciendo un buen partido Farinós balón atrás de nuevo para Sergio Esquiabi con Sergio Fernández balón hacia la izquierda para Albácar largo de Albácar demasiado fuerte a él no puede llegar Chisco Nadal sí que lo ha hecho Antonio Adán Valero no para Torres Torres con Tebar el quiebro por detrás de Marcos Tebar con clase y talento clase y talento y riesgo tenía dos jugadores encima pero lo ha hecho ya en varias ocasiones pero como se ha acostumbrado a jugar al medio centro tiene esa claridad de ver el pase rápido al salir del recorte y lo hace bien ese es el detalle que como está acostumbrado a jugar al medio centro lo suele hacer con naturalidad le sale con espontaneidad le sale solo se sale solo en nuevo Tebar y da igual la posición del campo en la que se encuentre en fin no valora los riesgos porque un central ahí sí valora quizá los riesgos y él no lo valora y de momento le da buenos resultados no falta sobre Torres de Tote la gente protesta porque ahora sin querer también la ha pisado en este vídeo claramente no falta y sigue el partido entramos en la recta final de la primera parte 0-1 cae el Castilla frente al Hércules con el gol de Tote en el 25 de la primera ahí está Esteban Granero que bueno que oro de Granero lo falta dice el árbitro que no que saque de banda favorable al Hércules parecía la falta Clara vamos el juego de cintura lo había hecho perfecto Granero Sergio Sergio Agredo ahora ha golpeado el tobillo y cartulina cartulina para Álvaro Negredo ahora yo creo que ha sido Clara sí, sí clarísimo clarísima la falta de Negredo que está yo creo que un poco impotente porque apenas le han llegado pelotas yo creo que ahora por sí solo hacer una falta tan brusca en esa zona del campo describe perfectamente lo que va a ganar se está teniendo lo difícil porque los jugadores que llegan de atrás han tenido oportunidades Mata ha tenido varias pero Negredo de momento no ha podido ver justificado su esfuerzo en una ocasión de gol sí así es de nuevo Valero presiona ahí en el centro del campo con 10 el Real Marí Castilla desde el 28 cuando fue expulsado de manera injusta a nuestro juicio Javi García de nuevo Albacar balón hacia la corona del área la retrasa bien con el pecho Tebar y está siendo el mejorcito del equipo y Adán estaba muy seguro de todas las acciones y en el gol estaba batido totalmente para ser fusilado por Toque ahí está de nuevo Antonio manda a salir al equipo golpeado con la zurda arriba arriba buscando a Negredo tocaba Sergio Fernández la bola para Farinós la pide Gonzalo de los Santos aunque decide jugar hacia la izquierda para Albacar por ahí aparece el lateral zurdo este con Chisco Nadal se la quitaron limpia recuperó Granero para el Real Madrid Castilla vamos a agotar el último suspiro los últimos compases de la primera parte de nuevo Granero es lo que está buscando Micheo para salir a Granero al campo que tenga más posesión del balón del Real Madrid Castilla y de momento ha comenzado a conseguirlo en los últimos minutos de nuevo vuelva a ser el dueño del balón del Real Madrid ¿para quién? ¿para Sergio Fernández? sí pues esta cartulina ha sido por empujón ¿no? por obstrucción pues esta es menos cartulina que muchas que ha habido antes sí fíjate ¿no? destruye a Granero cuando se iba una obstrucción para mí es cartulina sí es que la has habido más clara sí sobre todo la de Los Santos cuidado con la falta a ver si aprovechamos también las acciones de balón parado ahí está Juanín Mata que la pone siempre con peligro a ver si Agus cae por arriba con la rosca hacia adentro allá va balón al segundo palo no puede llegar Agus tampoco lo hizo Santa Cruz falta cometida por Chisco Nadal sobre Rodri Rodrigo Gil que cae ahí ahora la falta desde el otro costado ahora va a ser Granero es un perfil distinto para el rematador más complicado pero tiene fuerza aérea el rematador ahí va Granero muy cerradita la pelota a punto estuvo de contactar con la testa busca el disparo de primera se agote pronto era la cía Torres dice el árbitro que no pasa absolutamente nada cuidado con el contragolpe cuidado con la contra allá va Juanlu con fuerza la pide Tote lleva el balón para Farinós arriba el disparo por encima del travesaño en el contragolpe del Hércules menos mal si era Montenegro Montenegro no se si ha enganchado mal el balón si le ha botado mal pero ha disparado bastante elevado fallando esa contra rápida que había montado Juanlu con mucha rapidez para el Hércules también en una jugada de un rechace y un balón dividido que se ha llevado el Hércules mucho rápido luego balón de Farinós le devolvió a la pared no puede llegar ahí Juanlu el balón para Chisco Nadal fuera de juego sí posición antirreglamentaria del Tote habría que ver si Juanlu que entraba por la derecha estaba en buena posición pero Tote yo creo que claramente los dos los dos en fuera de juego sí, sí los dos en fuera de juego offside no Tébar balón para Negredo se le escapó el control se la llevó Gonzalo de los Santos en el círculo central ahí en el bombín del rectángulo de juego balón a la derecha de nuevo para Mantecon Mantecon que se apoyaba ahí Gonzalo de los Santos hacia la izquierda para Albácar el quiebro el recorte hacia adentro segundo recorte aguanta la posición vamos para Tote juega atrás pase para Farinos Farinos hacia uno de los dos centrales Sergio Fernández es de los Santos el uruguayo el que la juega lógicamente el Hércules ya estamos llegando al descanso quiere pausar el partido el resultado le va bien está con uno más toca y no se va a cansar de tocar es el Ramadre Castilla el que debe presionar como está haciendo para intentar recuperar cuanto antes se va avanza por ese costado por el flanco diestro la pone de nuevo Juanlu el remate al larguero el remate final madre mía la volea de Tote se marchó la madera vaya ocasión del Hércules como engancha el balón colgado desde el otro costado y sin dejarle botar a bote pronto la engancha fuerte y si no me equivoco Adán ha tocado providencial porque entre Adán y Larguero han salvado el segundo el Hércules ha podido llegar el segundo para el Hércules con además la volea de Tote con clase con el interior nada de golpeo fuerte ahí lo vimos repetido la pone a colocar fíjate Zasca con el interior la llega a rozar a Adán menos mal la toca lo justo Adán para que no entre que calidad de Tote ahí va con el interior toma colocadita y la toca Adán lo justo me da la impresión de que ha hecho un parado nadar como coloca el cuerpo en la posición de Tote es el secreto para disparar a ese lado iba directo a la escuadra y para dónde dar bueno pues ha podido llegar el 0 a 2 para el Hércules que está teniendo más la posesión en este tramo final de la primera parte apenas tenemos la posesión ahora de nuevo Farinos o sea que llegue el final de la primera parte lo antes posible está pidiendo el final de la primera parte del Castilla como el comer o como el beber que hace mucho calor ha hecho un esfuerzo muy grande porque desde el primer minuto ha presionado muy arriba ha ahogado inicio la salida de balón del Hércules y el paso de los minutos y sobre todo ese gol del Hércules y luego la expulsión de Javi García ha volteado ese dominio del partido necesitamos un respiro Morales necesita un respiro y tomar aire fresco el Ramón de Castilla a ver si puede levantar este 0 a 1 de nuevo Tebar estamos partido parece otro ya no va a manejar el Hércules Farinos a punto de llevársela que bien se la llevó aunque se equivocó en la entrega Granero y falta de quien de los Santos y cartulina para Gonzalo de los Santos proteger el balón con el codo cuando va a sacar el balón jugado quitarse la presión de Negredo con un texto que le ha costado amarilla te avisé que este jugador acaba con tarjeta este jugador no acaba el partido que es distinto eso lo veremos a la primera patada que dio te dije no acaba con tarjeta seguro ya la vemos ya la vemos ya la vemos pone ahí la mano en el rostro a Negredo su gesto de protección instintivo eso para mi no es cartulina de verdad para mi es una cartulina Morales ojo a la falta puede marcar Mata vamos a ver le va la zurda de Mata arriba le pegó se le marchó un metro por encima del travesaño al asturiano ahora el golpeo estamos ya en el 46 en el libre directo de Mata puede que hayamos estado ante la última ocasión del primer periodo ahí está de nuevo controlando Chisco Nadal buscaba Farinós Farinós de nuevo se apoyaba en Montenegro Montenegro Farinós Farinós atrás para Schiavi y final de la primera parte 0 a 1 gana el Hércules Club de Fútbol vale de momento el gol que anotó en el 25 de la primera cara de circunstancia Michel necesita un respiro el Castilla vamos a ver si a la vuelta del descanso el conjunto blanco es capaz de remontar este 0 a 1 hasta ahora saludos de nuevo desde el Alfredo Díaz Stefano arrancado ahora mismito la segunda parte entre la rama y Castilla el Hércules Club de Fútbol recuerden que cae la escuadra de Michel por 0 tantos a 1 vale el gol de Totten el 25 de la primera ha puesto la bola en juego el Hércules el ha recuperado rápidamente el Real Madrid Castilla ha habido cambios ni en el equipo local ni en el conjunto alicantino está jugando en campo madridista ahora por mediación de Tote ahí está el madrileño aguanta bien la tarascada la entrada ahí de Rodri balón hacia el centro buscando en la parte derecha a Mantecón Mantecón se la dejaba a Schiavi al argentino de nuevo buscaba a Juanlu ojo a Juanlu que viene el quiebro por detrás aguanta la llegada de su compañero Mantecón aguanta Santa Cruz de nuevo para Juanlu que nos creó mucho peligro en la primera parte por esa banda derecha no Mantecón para Juanlu ojo a Juanlu puede chutar a puerta de primeras el pase atrás madre mía madre mía no llegó Chisco Nadal tampoco lo hizo Totten en el segundo palo porque no acompañó la jugada pero tenía espacio para chutar a puerta Roberto Morales Agencia F buenas tardes de nuevo aquí seguimos buenas tardes a ver si el Real Madrid comienza esta segunda parte como hemos visto que ha intentado poner un poquito más de agresividad respecto al final de la primera cuando ya acusaba el intenso calor y la intensa presión que había hecho al inicio del partido a ver si se hace el nuevo dueño del balón y deja de acusar esa inferioridad numérica que en los últimos minutos de la primera parte ha estado acusando tras la expulsión de Javi García minuto 28 del primer periodo se quedaba con 10 futbolistas sobre el retángulo de juego el Real Madrid Castilla por la expulsión que mencionaba Roberto Morales de Javi García 0 a 1 y con 10 en el campo de nuevo el uruguayo ahí de los santos toca a la derecha para Mantecón que se incorpora al ataque estaba tapando bien ahí el espacio Borjita Valero también por detrás está Rodri el balón desmata al final se lo llevó Juanlu le apoya a Tote Juanlu en el pico del área ingresa en área ojo a Juanlu bueno el cambio de ritmo el pase atrás luego el centro tocaba Santa Cruz y abraza que demanda favorable al Hércules ha salido el Hércules metido en el partido hemos visto a Juanlu en dos acciones por banda han jugado rápido hábil de momento no ha acabado en buenos centros pero sí está muy activo nuevo Tote para Juanlu que bien ahora cortó Rafa Santa Cruz balón arriba de nuevo Gonzalo de los Santos es ahora Sergio Fernández el capitán del Hércules de juego rápido para Farinos ahí está Francisco Javier Farinos toca en corto para de nuevo de los Santos en la separadora damos trenos de juego ha formado Michel un sistema ahora tras la excursión de Javi García que esperemos comience a dar resultados porque en el medio campo estamos viendo como ahora es Borja Valero quien cae un poquito al costado izquierdo mata como decíamos en la primera parte entra a pie cambiado desde la banda derecha desde el costado derecho para en Slalom siempre llegar a la portería con peligro y tanto Rodri como Granero son los encargados uno de destruir y el segundo intentar conectar con Negredo que la primera parte no ha recibido muchos balones francos la falta era clara ahora de Rolando Carlos Schiavi el escogedor del Boca Juniors el central del Hércules cometida sobre Álvaro Negredo desde ahí puede golpear Santa Cruz ojo al golpeo de Rafa Santa Cruz ahí está el cordobés que puede armar la pierna no tiene una pierna tiene un cañón en la bota derecha y lo va a poder comprobar a lo largo de la temporada desde aquí ha marcado varios goles la del pasada campaña con el C Santa Cruz al palo lo avisamos el latigazo al palo izquierdo de la meta del Cáncer pero Tocolés que lástima vaya ocasión para el Castilla minuto dos y medio de la segunda parte que lástima que bien engancha el balón iba colocado colocado pegadito a ese palo izquierdo del portero de Togo y una lástima yo la veía dentro porque Santa Cruz confía muchísimo en el golpeo de media distancia o de larga distancia porque tiene un misil es un auténtico cañonero a balón parado Rafa Santa Cruz el cordobés a punto ha estado me ha dejado mal porque la quería dentro Morales estaba dentro estaba dentro y lo que no estaba era la barrera a la medida que debe estar no voy Cosi a gasa y la posición antireglamentaria de Negredo vamos calentando para cantar el primer gol del partido del Castilla a balón parado fuera de juego de quien y no fuera de juego nunca hemos tenido una oración repetida como Gompea ahí con el empeine total peine exterior mejor dicho coge el efecto de adentro hacia afuera creo que llega a tocar incluso un poquito el portero africano lo que no toca es en la barrera ni en la defensa y eso indica de la potencia y la colocación que ha buscado con el disparo porque muchas veces parecía 11 goles la pasada temporada un central con el Ramadri eso habla por sí solo esos datos y muchos de ellos de falta es un gran talento a balón parado eso es lo bueno del Ramadri Castilla que salen jóvenes jugadores de las categorías inferiores que nos van descubriendo poquito a poquito cosas para la gente que menos lo conoce ahí está Juanlu aquí estamos para recordárselo el nuevo juega Rodri para el Ramadri Castilla toca para Borjita Valero todavía en campo propio tira el quiebra hacia adentro o al menos lo intentaba buscar a Álvaro Negredo pero volvió a cortar la zaga del Hércules porque Dani miras el equipo ahora mismo que tiene el Ramadri Castilla sobre el campo y del año pasado es que no hay jugadores está Agus Borja Valero y Negredo efectivamente no hay más ahora hemos de 18 fichajes del Hércules pero el Ramadri Castilla no ficha sino que son jugadores del filial que suben con mucho mérito muy jóvenes lo que hemos fichado este año ha sido a José Manuel Gil delantero cordobés que no está ni en la convocatoria a Jeffrey el central ex jugador del Sporting de Gijón holandés que tampoco está en el banquillo y para de contar o sea nos ha fichado muy poquito eso es a lo que me refería ellos 18 fichajes nombres contrastados Tote, Farinol de los Santos Montenegro jugadores como Juanlu y el Ramadri Castilla un proyecto nuevo y todo gente de cantera que tiene que pasar un pequeño rodaje que estamos viendo pero que tanto en Castellón la imagen que dio muy positiva como hoy hasta que se ha quedado con 10 y ahora la reacción que está protagonizando son puntos a los que agarran buen análisis Morales buen análisis Morales perfecto ahí está jugando de nuevo Hércules campo ya madridista balón de Mantecon hacia la izquierda se la puso en el pie a Albácar centro de Albácar hacia el punto de penalti a punto estuvo de tragarse la dana el balón de nuevo para Tote ahí está el regate de Tote deja sentado a Santa Cruz también hace lo propio no pudo con Valero no pudo con Borjita menos mal que se la lleva el madrileño ahí la bicicleta de Borja sigue conduciendo el esférico tiene aún fuerza para sacar la pelota jugada tócala tócala ahora la saca bien para Miguel Torres y recibe el aplauso y la ovación de la grada del Alfredo Di Stéfano como en el primer equipo seguro que a la afición del Real Madrid le gustan jugadores como son Borja que es todo garra todo casta y se deja todo en cada partido y de momento está siendo también uno de los destacados con ese pulmón que da en el centro de campo dentro de Santa Cruz ahora ahí no hay nadie de nuevo se la llevó el cuida palos o cuida vallas del Hércules Club de Fútbol a casa y sale rápido la contra el Hércules por banda izquierda de nuevo el Albácar que tocaba atrás Edu Albácar el Tarraconense lateral zurdo el jugador del Alicante de nuevo Juanlu ojo a la velocidad de Juanlu el autopase sensacional aunque se quedó sin campo pero Juanlu de lo mejorcito también del Hércules el técnico José Bordalás que llegaba la recta final de la pasada campaña del Hércules cuando Maldía abandonaba el equipo se ha traído este año a tres jugadores que tuvo en el Hércules que había subido a este equipo modesto le había subido categoría desde la preferente hasta la segunda división B y uno de ellos es que comentaba Edu Albácar junto a Mantecón que también está jugando en el lateral derecho comentábamos en la primera parte que es centrocampista pero he modificado su posición y en el banquillo tiene a Sendoa que fue el máximo goleador del Alicante el señor del Alicante luego recupera la posición del Real Madrid Castilla por mediación de Miguel Torres ojo a punto de estuvo de perder la pelota pero recuperó Tebar para el Real Madrid de nuevo para Valero que bien aguantó la pelota Valero se incorpora al ataque Torres decide picarla ahí va con casi casi que con precisión Meridiana ahí fallado el pase pero lo importante es la actitud de Borja que está cogiendo el peso que necesita el Real Madrid Castilla de él lo que quiere Michel de él y doble cambio se va a efectuar doble cambio Michel el técnico del Real Madrid Castilla van a entrar Adrián González y Alberto Bueno me pareció ver un delantero y un hombre de banda ahí está de nuevo va a agotar todas las vías posibles para intentar al menos empatar el partido el Real Madrid Castilla de nuevo Juanín Mata estaba encarando a dos jugadores del Hércules Club de Fútbol al final se la llevó al Bácar de nuevo bien bien por Tebar que estuvo atento balón colgado hacia el corazón del área salió bien ahí de nuevo Cosi Agasa colocando por arriba decíamos que bien porque es un central que sale a una posición fuera del sitio también es cierto aprovechando que son diez los jugadores que tiene el Real Madrid Castilla y que tiene que dar más de sí el central y tapar esos huecos que quedan en esas jugadas para evitar los contraataques del Hércules y se va a marchar vamos a ver va a entrar el dorsal número once Sendoa futbolista del que hablabas el delantero ex jugador del Alicante se va a marchar Chisco Nadal y va a entrar Sendoa me parece es el cambio natural el Hércules entra un delantero en el que tiene mucha confianza puesta el técnico vamos a recomendar del Alicante lo hace crecer ahora mismo a segunda división tras ser máximo goleador y cambio natural en el Hércules y se va Mata se va a marchar Juanín Mata delantero Asturiano y entra Alberto Bueno bien un delantero con un delantero aunque Mata puede jugar es un hombre también puede jugar en la banda donde lo está ubicando últimamente Michel y Adrián González también ha entrado al retáculo de juego es un hombre ya también específico de banda Zurdo Adrián vamos a ver quién se ha retirado por Adrián González ahí está ojo ojo al hueco que tenemos ahí ojo al hueco puede matar el partido el Hércules arriba el balón arriba menos mal el zapatazo se marchó por encima del travesaño a minuto 10 de la segunda parte vaya ocasión más clara para finiquitar el partido que ha tenido ahora el Hércules Morales lo ha tenido claro en un momento de doble cambio parecía que se había despistado la zaga madridista sobre todo el lateral derecho ha entrado ha entrado a placer Mantecón para chutar arriba vaya ocasión más clara de Mantecón yo creo que ha sido el recién incorporado ¿Sendoa? sí sí, sí Sendoa ha sido Sendoa el que ha chutado arriba de nuevo Valero lo pudo controlar ahora vamos a ver que el futbolista abandona al retáculo de juego entrado Adrián recuerden que ha agotado todos los cambios ya Mitchell estamos minuto 10 no, 12 casi 12 de la segunda parte en 0-1 gana el Hércules Rodri puede ser Dani puede que sea Rodri sí, sí, sí me da la impresión que es Rodri porque si vemos ya la estrategia de Mitchell de nuevo quita Borja Valero de la banda donde va a jugar Adrián y Borja Valero ha pasado al centro no, Rodri no Rodri sigue ahí Rodri sigue ahí Rodri Granero está en el centro del campo Reco fue sustituido por Granero Mata lo ha sido por bueno vamos a ver si adivinamos qué futbolista se ha marchado al campo pero puede ser un central ha podido ser yo creo que ha sido pues alguno de los algunos de los centrales Agus me da la impresión que ha sido Agus que arriesga a Mitchell y deja defensa de 3 sí, sí, sí yo creo que va a dejar defensa de 3 me da la impresión que ha quitado un central y ha metido a Adrián González ahí está presionando Torres Tebar no Agus siga ahí ojo a la jugada Tote nos pueden pillar y el segundo el segundo de Tote nos han pillado por la banda derecha el remate cruzado de Tote en el minuto 11 de la segunda parte estaba viendo venir esto sí que es un jarro de agua fría para el Real Madrid y Castilla demasiado castigo ha tenido la jugada balón parado el palo ha acabado con las ilusiones madridistas y en dos jugadas consecutivas tras los cambios algo desubicada la zona defensiva la ha cogido trasocado y Tote venimos avisando tiene mucha calidad no vamos a descubrir nada ahora y ha tenido dos ha tenido dos y sí, sí 0-2 y dos goles de Tote este sí que es un palo importante el segundo tanto del Hércules que ha llegado por esa banda izquierda ahí está Tebar va menos para Agus galón falta falta ahora sobre Alberto Bueno lo que veníamos comentando se ha corrido riesgos había que correrlos porque el 0-1 de nada valía el Real Madrid Castilla igual perder por 0-1 lo que pasa es que el Hércules ha aprovechado el Hércules ha aprovechado estos momentos de ajuste de ajuste táctico del Real Madrid Castilla a pasar a jugar una línea de tres atrás y lo ha aprovechado perfectamente ese periodo de acoplamiento a luego sistema de hablarse los jugadores de colocarse en el campo de nuevo para buscar el empate para hacerte el segundo entonces ya te tira el trabajo vamos por la borda ha ocurrido en un minuto el minuto justo que Santa Cruz se ha marchado para que Agus Tebar y Torres repartiesen funciones en la faga se repartiesen el terreno defensivo y ese minuto lo ha aprovechado la perfección de Hércules primero con un disparo arriba de Sendoa y luego con Tote que no ha perdonado y Adrián González va a pasar a esta parte izquierda se marcha Santa Cruz ahí está de nuevo bueno falta y cartulina para De Los Santos se irá a la calle segunda cartulina se va a quedar con 10 De Los Santos de Hércules quiero decir no tenemos ninguna bola que está hablando no a la calle lo hemos adivinado lo hablábamos en un tiempo de descanso que De Los Santos no acababa el partido y también lo hablábamos en el transcurso de la primera parte creo que lo decía yo en el minuto 10 ya no acaba el partido pues fíjate ahí ya se va el uruguayo a la calle yo te auguraba una tarjeta amarilla y tú vas más lejos decidí a mi tarjeta amarilla no, no va a acabar el partido y no lo acaba minuto 14 segunda parte y vemos ahí pide la falta no se la señalan y interrumpe la jugada de Real Madrid primera agarrón segunda amarilla lo que es Estuarios Estuarios ahí estaba saltando bueno se equilibran las fuerzas en cuanto a número de futbolistas la mala suerte que le está acusando Real Madrid en la primera parte ese gol del Hércules que llega tras un rechace que justo queda Franco para Tote en vez de llegar a la expulsión con 0-1 llega justo cuando llega al 0-2 las cosas son muy difíciles aunque ahora vamos a afrontar la media hora que queda jugando 10 contra 10 y puede cambiar la cosa pero mucho habría cambiado si el partido todavía continuase 0-1 si no con este 0-2 que parece una rosa es que los goles los ha marcado justo en momentos momentos clave momentos clave no momentos de debilidad del Real Madrid Castilla cuando se queda con 10 se queda con 10 aprovecha el 0-1 después del córner nos quedamos con 10 en el 28 y luego el 0-2 te lo meten cuando está reordenando el equipo tras los cambios vamos ahí Negredo choque de cabezas ahí en el juego aéreo se han hecho daño los dos futbolistas eso duele tanto al que da como al que recibe Edu Alvácar y Álvaro Negredo el Tarraconense y el Vallecano hemos visto aspectos del partido que comentábamos en la previa el Hércules no había marcado esa temporada ningún gol había perdido en casa 0-1 con el Málaga con ese tanto de cuñago sorprendido en su estadio y necesitaba marcar ese primer gol oficial de la temporada y Tote ha sido sin duda una de las armas que tenía que ha marcado el peor cuña que la de la misma madera Morales entonces en el Real Madrid si lo acoplamos a nuestro Real Madrid Castilla pues estamos viendo que ese sabor del gol ojo bueno ojo bueno ojo bueno puede acortar distancia ha llegado Sergio Fernández por detrás había encontrado el hueco por el centro Albertito bueno ahora del 17 la ocasión para Castilla tanto bueno como Negredo es lo que te venía comentando necesitan un gol de confianza a ver si llega ese gol para iniciar la racha de nuevo el balón de nuevo está segurísimo Kosi agasa también el Cogolés de nuevo Sendoa corre Metro Sendoa que bien le tapó que bien le tapó Borjita Valero allá Valero cambio de juego hacia la banda izquierda se la puso al pie que bueno el quiebra hacia dentro de Granero puede haber peligro el tacolazo buscaba Adrián González no se viene abajo me gusta la actitud del Castilla porque no se viene abajo con el 0 a 2 está buscando está buscando el gol que acerque en el marcador porque queda mucho tiempo por delante y todavía hay ilusión en el campo de los jóvenes jugadores del Castilla sí señor arroja la toalla el Real Madrid Castilla a pesar del 0 a 2 Adrián González la pone con la zurda puede ser buena al punto de penalti en la línea de rechaza aparece Rodri el disparo de Rodri arriba marchó el chute Rodri desde media distancia muy alto en ocasiones lo bueno es disparar que el resultado no haya sido positivo en un minuto dos disparos a puerta del Real Madrid Castilla sí señor pues ahí muy difícil sorprender también al portero africano que está realizando un gran partido por cierto internacional con todo y de momento está demostrando sus cualidades ahí está Sendoa en la parte sobre todo Oscar Batote Sendoa el Bilbaíno Sendoa Aguirre Basterrechea echado del alicante como bien apuntabas anteriormente Roberto Morales de nuevo va a poner la bola en juego en la ocasión de Sendoa Aguirre en la ocasión de Tote le ha hecho el baile de Sambita tiene mucha calidad Tote y en esos movimientos cuando parece que una pequeña baldosa es capaz de regatear a cualquier central por muy bueno que sea pues lo ha hecho muy bien se ha quedado de mano a mano y no ha sabido definir en esta ocasión Adán le dio unas intenciones Tote la había buscado bien pero Adán ha estado realmente de nuevo Granero ahí está Granero se marcha hacia adentro Granero Esteban bien el Pirata busca de nuevo Álvaro Negredo está faltando una décima de segundo a Negredo para llegar a los balones que ahora le están intentando mandar sus compañeros por de nuevo ahí la ocasión ahí ante Agus al final remata con la zurda te fijas ahora le falta conciencia a la derecha sale del recorte para chutar con la diestra y cambia al cuervo para chutar con la izquierda y a darle adivina la intención si si pero es que le sobra con la zurda si el cuadro es una pierna lo basta si si ahí está Rodri las pelotas de la derecha de nuevo que estaba a encarar ahí Granero se dejó la pelota atrás recupera el Hércules ahí en el bombín en la sala de máquinas busca de nuevo a Tote a Jorge López Marco el balón para Juanlu ahí está pegado a línea de cal toca hacia el centro para Farinos de nuevo Tote espera la llegada de Juanlu decide jugar hacia el centro de nuevo el balón de Montenegro hacia la izquierda el centro al segundo palo demasiado pasado el córner ha cambiado su posición Montenegro ha abandonado la banda donde no estaba tirando nada de peligro en ese costado izquierdo y ahora al ser expulsado de los Santos ha pasado a ser el organizador del juego de Hércules con Farinos por la espalda y estamos echando de menos el lanzamiento al palo de Santa Cruz en el minuto 2 de la segunda parte que hubiese supuesto el 1-1 habría cambiado mucho el partido por eso he dicho que esa suerte que siempre esa dosis de suerte que necesitan todos los equipos hoy no ha estado de cara de Real Madrid Castilla tanto en el gol en contra en el primero como con 1-0 en esa jugada al palo al palo de Santa Cruz en el minuto 2 de la segunda pudo equilibrar la contienda pero 7 minutos más tarde o 9 mejor dicho ponía el 0-2 de nuevo Tote por no recordar la rigurosísima excursión de Javi Barzón de nuevo Juan Lujenza ahí está que finalmente va a ser otro compañero el que golpee el balón lateral de nuevo ahí está Juan Lujenza también por ahí aparece Montenegro carrera dos hombres el disparo abierto a puerta la difícil para Adán porque estaba tapado sí, sí estaba Sendoa ahí encordeando además ¿no? sí Sendoa se ha metido la trayectoria del balón por eso fuera de juego ha tapado la trayectoria para el portero vamos ahí como Adán no llegó a a bloquear el balón estaba atento también Sendoa ahí está Adrián González le dobla por este carril Agus bueno quiebra hacia adentro continúa Adrián espera la ayuda de algún compañero decide jugar para Agus este de primera es en corto para Valero cuidado con la pérdida de balón es un dos para dos ojo la jugada es Farinós la pide Tote la pide Tote puede hacer un hat-trick el remate y gol el tercero ha marcado el tercero el tercero el cero a tres ha marcado Sendoa bueno pues es un gol que mata el partido un gol que viene preferido de un error de los dedos que el Castilla está corriendo lógicos para evitar remontar el partido se queda con defensa de tres y cuando tienes este tipo de defensa nunca el juego de organizador debe arriesgar un valor sin tocar con rapidez vamos de nuevo ahí la acción como Farinós se la pone a Sendoa muy bien y como remata con la zurda bajo picado el control muy bueno orientado para golpear la pelota según le bajaron muy bien el control y con la zurda se la cruza Adán ahí nada puede hacer Adán tiene todo ahí de esa pérdida de balón ha estado listo Farinós en la presión a Borja Valero que no ha tocado rápido balón como comentábamos y luego le ha servido en bandeja el gol que sin duda también Sendoa ha demostrado las cualidades que le llevan a fuchar por el Hércules ese talento goleador que tiene ha marcado el Vizcaíno el 0 a 3 ojo a Farinós el pase de nuevo puede marcar el cuarto puede marcar el cuarto la vaselina arriba ahora Busón siempre con el uso de confianza era más fácil cruzar con potencia el valor pero ha preferido picársela a la salida de portero que tenía bien tapada la portería como para el Jalí Sáenzel vemos ahí como ahora sí que ha matado ya definitivamente el partido el Hércules con el gol de Sendoa que cantidad de cosas han pasado en este partido que cantidad de cosas por analizar Morales muchísimas cosas Juan Negredo el balón de nuevo para Adria puede marcar el 1 a 3 el disparo ahora se le marchó un metro apenas un metro a la izquierda del portal de Cosi a gasa el chute de Adria González lo vemos en el 25 el disparo cruzado de Adria González engancha bien tenía dos defensas por delante y no toca en ninguno de ellos el balón y se marcha alejado del palo izquierdo cuando el disparo sí podía llevar peligro sobre todo si rebotaba en alguno de las defensas efectivamente luego la bola en el círculo central en Tebar tocó de cabeza la Rodri de nuevo para Agus luego atrás para Antonio Adán nuevo Marco Esteban comentaba yo Morales la cantidad de cosas que han pasado o que están pasando en este partido sí lo que hace que se le resuelva un partido en esa pequeña dosis de suerte que coloca muchas veces el partido para un lado para otro que decanta la balanza por detalles de calidad sin duda de Tote pero también ese factor suerte que aún ha estado a favor de Ramar y Castilla para nada ya caminamos ya por el 27 de la segunda parte 0 a 3 cae el Castilla frente al Hércules ahí está Agustín Agus no para Adrián González no para Agus un resultado duro para jugadores tan jóvenes como son los de Castilla que esperemos no acuse porque los partidos son tres puntos al fin y al cabo y sin duda el resultado es bastante abultado para lo que hemos visto en el encuentro el próximo partido del Ramar y Castilla recuerden será el próximo sábado frente al Deportivo a la vez a las seis y media en Mendizorroza inicio de calendario sabíamos que era complicado para el Castilla con la visita a Castilla un equipo muy veterano como es el Castellón recibiendo al Hércules reforzado para volver a la primera división viajando ahora a Vitoria ojo al Caño ojo al Caño ojo al Caño que le ha hecho Juanlu ojo a Juanlu la velocidad de Juanlu lo ha dejado atrás Adán puede marcar el cuarto fuera se ha llenado de balón tenía a su compañero solo que velocidad de Juanlu ha querido acabar la jugada magnífica que había hecho y en vez de ceder el gol a Sendua para demarcar el segundo tanto ha buscado la escuadra él y se ha equivocado Juanlu que velocidad de la de Juanlu si tiene un cambio de ritmo sensacional ¿no? ¿qué te parece? si es un jugador que procede de Valencia ojo al remate ahora el testarazo fuera se sucede en las ocasiones del Hércules jugador nacido en la cantera del Valencia que su virage conoce a la perfección y sin duda uno de los fichajes de su virage para este Hércules ambicioso en 3 horas en 3 horas y 18 fichajes Juanlu está siendo otra de las estrellas tiene un cambio de ritmo o sea le llama mucho la atención ese reprise que tiene tiene un reprise ¿eh? cambio de segunda a tercera con una energía tremenda buen jugador ahí está Falinos un partido internacional por España entra Turiel un viejo veterano del fútbol el dorsal número 6 segundo cambio en las filas del equipo de Pepe Bordalas que está jugando ya muy cómodo con el marcador a favor nuevo Rodri Alberto Bueno toca para Álvaro Negredo Valón de Negredo busca a Adrián González la puede empalar desde ahí Adrián el pico del área el fijo para Borjita Valero ahí está Valero no le salió el regate se la quitó limpia más falta ahora Valero vamos de nuevo ahí Amante con falta que realizaba Borja Valero por cierto ya se han presentado todos los equipos de la cantera del Real Mariz para la campaña 2006-2007 aunque todavía quedan el Alevín los Alevines y los Benjamines el Alevina y el B se presentarán el lunes 4 de septiembre es decir el próximo lunes a las 6 y media de la tarde y a las 7 en Valdelevas será la presentación oficial de los Alevines del Real Mariz los Benjamines lo harán el jueves 7 de septiembre a las 7 de la tarde Benjamín A y el Benjamín B y por cierto una de las novedades en la cantera del Real Mariz para esta campaña para este próximo año será la formación de un pre-Benjamín aparte del Benjamín A y Benjamín B habrá un pre-Benjamín falta y cartulina para Alberto Bueno demasiadas tarjetas para un partido que no ha sido tampoco de entrada muy fuerte ¿no? creo que no está jugando con 10 futbolistas ambos equipos 5 cartulinas amarillas y 2 excursiones recuerden que en esta segunda jornada del campeonato en segunda división en este sábado de fútbol tarde de fútbol están jugando el Lorca frente al Sporting de Gijón el vecindario de Gran Canaria frente al Castellón el Murcia frente al Almería el Elche contra el Albacete que comenzará a las 8 y el Jerez frente a Ciudad de Murcia que arrancará a las 9 de la noche son los partidos adelantados a la jornada del sábado en segunda división en la categoría de plata del fútbol de España arriba 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 ya el Hércules con este triunfo se va a enganchar a la zona noble de la clasificación y va a empezar a protagonizar un pulso por esos puestos altos con Ciudad de Murcia Cádiz Valladolid Albacete esos equipos que a priori Málaga van a estar en esa zona alta luchando por el ascenso mucho equipo gordo este año en segunda división para subir a primera una pelea importante además equipos con presupuestos altos en esta división de plata no sea Turiel la saque de banda favorable al equipo visitante el 32 de la segunda parte 0 a 3 gana el Hércules con los goles de 2 de Tote y 1 de Sendoa saque de esquina ya estamos ya estamos buen tarde Rodri vamos a Rodri Rodrigo Gil más fuerte Madrid 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 abranas jugolista murciano ya estamos ya estamos más atrás ahí está Dan colocando la defensa el balón hacia el punto de penalti no llegó Schiavi Ahí está Granero Esteban Vuelve a recuperar el Hércules El balón directamente a las manos de Antonia Daña Después del partido Se volverá con la selección española Se veintiuno Ahí está Agus Uso bien el cuerpo De nuevo con Marco Esteban Gometebar Fuera de juego Y Adrián González Pedí a Adrián que Le buscasen antes Estaba desmarcado No habría caído fuera de juego Le llegó el pase tarde Lo golpeó arriba Dijo Adrián González Para Borja Valero Este con Alberto Bueno Alberto Bueno de primeras buena La pelota para Negredo Para el peligro Vamos a ver porque llegó tarde Penalti Penalti clarísimo sobre Negredo Porque llegó tarde El portero Tocolés Casi a casa Y ha detectado pena máxima El colegiado del partido Y a más amarillo Bueno pues es tardío Es una lástima Pero es el premio Que buscaba Negredo Todo el partido Su trabajo En contra El fruto que buscaba Su desmarques Es la primera vez En el partido Que vemos también Un desmarque A favor En velocidad Para él Y ha aprovechado Su oportunidad Con ese penalti Clarísimo Que si no iba a hacer el portero Se iba solo a hacer el gol La zancadilla clarísima Del portero Va a golpear Negredo Tendrá que esperar un poquito Porque hay Algún futbolista Dentro del área Tendrá que estar fuera Del área Ahí va Negredo Negredo Paró Casi a casa Ha amarrado La pena máxima Negredo En el 35 De la segunda parte El penalti Que falla Negredo Le pegó flojo Porque ha hecho el colegiado Suele distraer mucho A los delanteros Estaba en la carrera Para lanzar Ha pitado Porque había un jugador Que se metía dentro del área Le ha interrumpido su pensamiento Y más que probable Que haya cambiado Su idea de lanzamiento Y al final Blando A las manos del portero Mal lanzamiento de penalti Pues nada Tampoco se puede Maquillar un poquito El resultado Con la pena máxima Que ha fallado Álvaro Negri Ahí está Tebar Balón de Valero De nuevo Para Adrián González No ceja en su empeño De acortar distancias El Castilla De nuevo Adrián Ahí El solo contra el mundo Aguanta bien Ahora Es que Avis Se la lleva Se resbaló Y al final Se la llevó El argentino Es jugador de Boca Juniors De nuevo Tocando El Hércules Balón hacia la izquierda Para Tote No, para Sendoa Parecido físico es tremendo Entre Sendoa y Tote Los dos con la melena al viento Ha crecido mucho En esa nueva posición Montenegro Está creciendo Mucho más De su equipo No engaña El portero Con la su intención Coloca el cuerpo Para engañarle Para disparar a un lado Y tirar al otro Pero adivina La intención De Negredo A base Sí Vamos ahí No sé Cómo aplauden El portero Africano Tras de tener el penalti Lanzado por Negredo Pues esperemos Que toda esa Tosis de suerte Que voy a faltar Ramadri Castilla Se quede en este partido Porque Más cosas en contra No se le pueden poner Y como te comentaba Muchas cosas han pasado Mucho por analizar En este partido En nuevo a Gasa Golpea arriba A ver si Tiene un poquito más De suerte El Real Madrid En su desplazamiento A Pinto Ese grupo séptimo De tercera división Recuerden que comenzó Ganando Comenzó ganando En esta temporada El conjunto Abraham García Que ganó al Rayo Vallecano B A ver si puede continuar Con la racha Frente al Atlético Pinto La segunda jornada Del campeonato Y el próximo compromiso Del Castilla Será el próximo sábado A las seis y media En Vitoria Frente al Alavés Ojo a Sendua Va en ganar a Marcos Teva Tiene que jugar atrás Lo hace para Juanlu Ahora se la quitó Aunque finalmente Es tan rápido Ahí Juanlu Sale a presionar Tevar También Granero Al final retrasó Lo hace para Montenegro Busca el disparo Montenegro Punto Punto estuvo de encontrar Portería ahora Ariel Alfredo Montenegro Ahí lo ven El espor del Numancia También del Córdoba El partido del jugador Formado en la cantera Madridista Dos goles Detalle de calidad Y entra Pitti El espor del Ciudad de Murcia Pues Tote ha hecho dos goles Pero ha podido hacer A uno más Ha estado muy bien Ha hecho un partido Muy completo Ha estado siempre En las jugadas de peligro Aprovechando la lucha Que ponía la primera parte En Chisco Y él Ponía esa dosis de calidad Para aportar El remate En los últimos metros Y acertar Ser pillo En el primer gol Porque ha sido Un gol de pillo Como hizo el año pasado Aprovechando un rechace Fusilar a Adán Y en la segunda parte Demostra su calidad Tanto en la que le ha parado a Adán Como en el segundo gol Es un jugador Que tiene mucho que dar todavía Y la segunda Le va a disfrutar Porque es un jugador De primera Ahí está Pitti Balón largo del barcelonés Vamos a ver si llega o no Sí, que va a llegar Turiel Balón de Turiel Espera la llegada Un compañero El remate final Lo ha sacado con el pie Antonio Adán Aunque no acaba La jugada de peligro Buscando el cuarto La escuadra de Pepe Bordalas Corner Saque de esquina El último en tocar Ha sido Agus Está subiendo el Madrid Por la línea de tres Es complicado No, pero a mí me parece Me parece correcto Que con el 0 a 1 Mitchell arriesgue Ponga línea de tres Y diga La batalla está en el centro del campo Pero ¿qué pasa? Que en ese momento de reajuste Táctico del equipo Te llega el segundo Por la banda derecha Por la banda derecha Estaba el equipo ordenándose Acoplándose al nuevo sistema Que había planteado en este caso Sobre la marcha Mitchell Y te meten en el segundo ¿Qué pasa? Que ya Los nervios ya Bueno, flor de piel Esa situación Tebar la conoce bien Porque en el Rayo Vallecano El año pasado Más de una ocasión Lo hacía Cuando el partido en casa Que desgraciadamente Para Mitchell Fue muy habitual Que se le pusiese en contra De inicio al Rayo Vallecano Él solía sacrificar Un cuarto jugador de defensa Para dejar un línea de tres Y que el Rayo Se volcase Al ataque Daba sus frutos Muchas veces Hoy como dice Esos segundos Han sido mortales Para el Real Madrid Se desajuste Entre la defensa Ha provocado La sentencia del partido Sí, sí, sí Que lo sube a aprovechar Muy bien el Hércules Por cierto Ahí Era el juego Peladito también Adriano Se dejaba a Mitchell Porque la posición Que estaba en línea Era difícil que lo viese No estaba en línea Para esa jugada Sino que todavía No ha llegado Al centro del campo Cuidado con la acción De Juanlu Cuidado con Juanlu De nuevo Adán Ha sacado La pelota con los pies Ahí está Granero El balón de Granero Buscaba Alberto Bueno Será saque de esquina Hablamos de Tote Pero Juanlu también Merece este apítulo especial Juanlu tiene Es que tiene una chispa Una Una rucidad Reacción, ¿no? Es impresionante Se lanza el regate Es un jugador Mira, fíjate Qué rucidad tiene el tío Es que De verdad que te lo digo Roberto Morales Que es el jugador Que más me ha gustado del partido Muy eléctrico Es un jugador muy eléctrico Sí, sí Es una zurda muy buena Minuto 86 de partido Y tiene esa velocidad Para desbordar Ahí está Granero Lleva todo el partido Ingenso calor en Madrid Y tiene aún Esa capacidad de reacción Para el desborde Para la llegada Y para los momentos clave Haber sido uno de los jugadores claves No, no Ha fallado dos o tres goles claros Pero vamos Ha llegado con una frescura Inaudita Fuera de lo normal Ahí está de nuevo Está Granero Puede colgar la pelota Intentando acortar distancias En el marcador El Ramari Castilla Ahí está De nuevo Agus Falta Bueno, no la ha pitado El árbitro castellano Leones Ahí está Dirán González Qué bien se revolvió ahí Se marcha el segundo Falta De nuevo del argentino Sobre Adrián González Está muy perpendicular Me falta ahora Vamos a ver quién golpea Quién la ha cogido ahí Ya no está la potencia de Santa Cruz Que recordamos con 1-0 Se estrelló con el poste Me falta clara Es que está agarrando ahí Por el cuello Adrián González Ahí lo vemos A trompicones Remata abajo Remata abajo Vamos a ver Si buscan la colocación O la potencia Valero Si te fijas Estaba más pegada al área Y para buscar colocación La ha alejado un poquito Y a Borja El balón de Borja Ha tocado en la defensa Y saque de esquina Bosco Sortear la barrera Por encima Borjita Valero Pero ahora saque de esquina Agoniza ya el partido Complicadísimo ya Por no decir imposible Para el Castilla De remontar De nuevo Valero Balón de De nuevo De Cosiagasa Metió el puño Despejando el peligro Ahí está Torres El balón El autopase El autopase El autopase Madre mía Es un 4 para el portero El disparo Y fuera Ha fallado Ahora lo infallable Creo que era Pitti Vamos ahí el autopase Y Sí, sí, era Pitti Remate de Pitti En el 43 Vamos ahí el dorsal Número 19 de Pitti Está egoísta, ¿no? Sí La verdad que sí Ha tenido infinidad de ocasiones El Hércules Para Para hacer un cuarto Y un quinto Hay que tener en cuenta El final del partido También, claro Lógico, normal Totalmente desfondado El esfuerzo que ha hecho Con 10 jugadores todo el partido Esa presión que ha ejercido Sobre el rival Sí, totalmente Y lo está pagando En los últimos 10-15 minutos Cuando ha llegado ya el segundo Las fuerzas Se han venido abajo Y el tercero ha sido ya Lo que le faltaba A Cerrar Madrid-Castilla Que desde hace 20 minutos Está deseando que el partido acabe Vamos a lanzar el partido Y estamos ya casi en En el punto y final Roberto Morales Claves del partido Que ha habido unas cuantas Pues sin duda Ese factor suerte Al principio del partido Encontrábamos un encuentro abierto De tú a tú Entre los dos equipos Muy bonito Primeros 20 minutos Muy bonito La llegada de Javi García De Mata El Castilla no acertó En esas oportunidades Y el Hércules También jugando Un fútbol vistoso En esos minutos Se encuentra con un rechace Que aprovecha Tote Para Un córner Juega de balón parado Llega al 0-1 Rechace Que se queda solo Con el portero Juega de estrategia Juega de estrategia La defensa Sale al que lanza El lanzador Se encuentra con esa defensa Que rechaza el balón Pero con la mala suerte De que le queda A placer a Tote Y la balanza Como decíamos Se decanta Desde ese momento La suerte cae Del lado al Icartino Dos minutos después La acción de Javi García También providencial Y ahí llega 0-1 Y en dos minutos Te quedas con 10 Y en la segunda parte Arranca Con la posibilidad De empatar Tira al palo De Santa Cruz La segunda parte Real Madrid Vuelve a salir Enchufado al partido Vuelve a presionar Al Hércules Vuelve a trabajar Muy fuerte En la presión Y se encuentra Con el palo Se encuentra con el palo En esa intención De dar la vuelta Al partido Yo creo que En el segundo gol Principalmente En esos cambios ofensivos Cuando Real Madrid Doble cambio de Michel Se busca el empate Con capacidad Para poder empatar El partido En ese segundo gol El partido Ya termina De sentenciarse Ya el Hércules Se convierte En auténtico dominador En un final En el que las ganas Han podido En todo el momento Con el Real Madrid-Castilla Que no ha tenido Acierto Ni de penalti Con Negredo Pues este Ha sido el análisis En la persona De Roberto Morales Totalmente de acuerdo Cojo la falta Ahora puede que sea Esteban Granero El que golpee la bola Barrera de cuatro hombres Estamos ya Sobre el tiempo Reglamentario Granero Balón de Granero Arriba Escapó un poquito Ahora A Esteban La pelota Al futbolista de Húmera A por banda izquierda Vamos a ver cuánto añade El árbitro Leones José Luis González González Que bien aguantó Agusta ahora Se encaraba ahí Compite Una derrota Dura de asimilar Para esta Jovencísima plantilla Terminando el resumen De todo El colegiado Que ha estado Muy tarjetero Tampoco me ha Me ha gustado No creo que llegue Al aprobado Ojo Que ha caído Alberto Bueno Reclama penalti No lo ha visto ahora El trencilla Leones Ahí en la carrera pudieron Interrumpir Ahí Alberto Bueno En el galope Del delantero Como madridista Si me decías Perdona El colegiado no me ha gustado A mi tampoco Aunque tampoco he influido en el resultado O si Con la expulsión Yo creo que la Yo sigo viendo a todas luces injusta la expulsión Veo que Javi García Miraba al frente No miraba al suelo No quería pisarle Muy rigurosa Y le pisa a Tote Es cierto Pero para mi es rigurosa Lo que pasa es claro Que como vas a mirar al arbitro Con un 0 a 3 Yo creo que Bueno con 0 a 3 Claro Asalto del partido Que no se escuche Es cierto Pero con 0 a 1 Que iba en ese momento En el encuentro Condiciona totalmente el resultado El resto del partido Vamos Estaba siendo agarrado Fuera del área Ya agarró Ahí a Bueno Y por el pie le traba Si Y clarísimo Además Era Schiavi Aquí agarraba Alberto Bueno Y final del partido Cae el Castilla 0 a 3 Valen los goles de Tote En el 25 de la primera Y en el 11 de la segunda Cerró la goleada En el afero de Di Stefano Sendoa Que marcaba en el 23 Primer partido en casa Y primera derrota del Castilla Recuerden más Seguir con un punto Porque puntuó En su primer partido De la temporada En Castalia Empatando frente al Castilla Saludos Y muy buenas tardes Gracias Roberto Morales Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!